Hola, espero que estés muy bien, el tema de este video es, aparece un pez remo y después terremoto en Alaska. Robert Taiko, un experimentado buzo, encontró al ejemplar el pasado jueves en la playa La Paz en Baja California, México. El pez remo, según leyendas japonesas, está vinculado a los terremotos y se asegura que su aparición presagia los movimientos de la tierra. La profesora de Biología Animal de la Universidad Anglia Ruskin en Cambridge, Rachel Grant, indicó que es probable que existía una posible explicación científica entre el pez y los temblores. Es teóricamente posible porque cuando se produce un terremoto puede haber una acumulación de presión en las rocas y que pueden conducir a cargas electrostáticas, generando iones con carga eléctrica que luego se transmitirán en el agua, sustuvo. Esto puede conducir a la formación de peróxido de hidrógeno, que es un compuesto tóxico. Los iones cargados también pueden oxidar materia orgánica que podría, o bien, matar a los peces u obligarlos a abandonar las profundidades del océano y subir a la superficie, agregó. Y continuó, procesos geofísicos detrás de este tipo de avistamientos pueden ocurrir antes de un terremoto, concluyó la bióloga. Lo cierto es que el pez remo apareció seis días antes de que se registrara el potente terremoto que sacudió este miércoles a Alaska. Pero no solo eso, aquí en Colombia, en Santander, también ya hubo un sismo y muy fuerte. ¿Será que el pez también lo predijo? Bueno, a ver, dime, ¿tú qué opinas de las coincidencias de este pez y los terremotos? ¿Crees que sea solo pura coincidencia o crees que si tiene algo que ver y la aparición de este pez puede avisar a prontos terremotos? Si el video es de utilidad para ti, dale un buen me gusta, suscríbete a los temas del club y compártelo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.